Esta estatua ya no es un orgullo para el pueblo de premia de Dalt. El escándalo protagonizado por las cuentas irregular del expresidente catalán ha hecho que el municipio quiera retirar el homenaje que dedicaron a Jordi Puyol. No podemos dejar pasar, ante momentos de tanta gravedad, dejar pasar un hecho como este. Entonces hemos presentado en el ayuntamiento una instancia en la que le solicitamos que inicie el proceso necesario para retirar tanto la estatua como el nombre de la plaza como el nombre de hijo adoptivo que también se le concedió a Jordi Puyol en su día. Una manera de mostrar su tolerancia cero con la corrupción. Hay que ser muy beligerante ante estos temas de corrupción y de frase fiscal y no podemos dejar pasar. Nosotros desde el Partido Socialista en primera edad siempre hemos combatido la corrupción, entendemos que hay tolerancia cero con la corrupción y entendemos que este hecho confesable del expresidente de la Generalitat después de 23 años de presidiendo el país pues entendíamos que era un hecho delictivo suficientemente probado ya que ha sido él quien mismo lo ha confesado. Y es que enterarse de esta noticia ha sido un jarro de agua fría para la localidad. Lo que pasa es que este país confiaba en esta persona y a todos nos ha defraudado un poco, un poco bastante. Sí, ha sido una consternación yo creo que popular no solo en primera edad sino en el resto de Cataluña. Yo creo que mayoritariamente la gente está de acuerdo. Yo creo que en el fondo están tristes, nosotros también, es decir, es una decisión que nos ha dolido, una persona que ha dado lo que ha dado, pero no puede haber nadie al margen de la ley. El Ayuntamiento de Premia de Dalt convocará en septiembre una comisión para valorar si mantiene los honores al expresidente de la Generalitat, muy unido desde siempre a la localidad y que fue nombrado incluso hijo adoptivo de este pueblo. Gracias. 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 Gracias.